Allá en la puerta del cielo, allá en la puerta del cielo, no lo es. Celebrando pues en el marco de la fe, lo que fueron las festividades de Otamuela Monona Zagón Bautista, la cual este año debido a la pandemia mundial del COVID-19 que está afectando a todos los países del mundo, lamentamos que nuestro pueblo barlobenteño, nuestro pueblo curietero, no pudiera celebrar de la misma manera como ha ocurrido en más de 200 años, más de 250 años de historia, que es un pueblo que está arriesgado a esta tradición mágico-religiosa, cultural, espiritual, que une a todos los pueblos hermanos del litoral barlobenteño y sobre todo el pueblo de Curieta. Curieta, el próximo año cumple 300 años y por eso que nosotros este año damos este mensaje, que el San Juan Bautista, los tambores en honor San Juan Bautista, que este año lamentablemente no pudimos disfrutar por la cuestión del COVID-19, el próximo año invitamos a todo el mundo a que nos visite. Y hoy me siento lleno de alegría y a la vez de tristeza, pero entendemos que bueno, es una pandemia y debemos controlar y generar una educación para la salud de todos, para el bienestar de todos los curieperos y los visitantes. Gracias. 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 Gracias.